Y nuevamente un accidente de motocicleta deja a una persona fallecida, esta vez en la ruta al Atlántico. Es Alfredo Mendoza con los detalles. Diversos accidentes durante la noche y madrugada de este viernes. Uno de ellos se suscita sobre la carretera al Atlántico, precisamente kilómetro 5.5, en donde un motorista es atropellado, lamentablemente pierde la vida. Llegaron paramédicos de la ambulancia 1129 al mando del oficial Espinosa, quienes verificaron signos vitales del motorista, lamentablemente con resultado negativo, esto por politraumatismo. El mismo se conducía en la motocicleta con placas M083HHZ de color negro, por lo que procedieron a informar al Ministerio Público. Cabe resaltar que esa carretera a primeras horas de la madrugada es muy transitada por transporte pesado, por lo que recomendamos a todos los transportistas y motoristas tomar las precauciones al conducirse por esa vía.